Te invitamos a la feria de posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Ven y conoce nuestros programas de doctorado y nuestros programas de magíster. En este encuentro podrás conversar y hacer tus consultas directamente con los coordinadores de cada uno de los programas en los stand informativos. Postula y sé parte de los posgrados de la Universidad de Chile. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 29 de septiembre y las clases darán inicio en marzo 2024. Si quieres más información visita nuestra página web.